Y hoy la iglesia está celebrando una memoria a la que le voy a dedicar todo el programa y esa memoria es la bienaventurada virgen de los dolores. Entonces, recuerden que yo estoy en una parroquia con esa vocación, Nuestra Señora de los Dolores. Yo trabajo en una parroquia que se llama así y queda en el barrio La América de Medellín, en la calle 44 San Juan con la 84. Una parroquia gigante, grande, muy bonita, pero con muchas necesidades también, de todo tipo. Entonces, yo quiero hoy pedirle, pedirle a la Santísima Virgen María en esta advocación de Nuestra Señora de los Dolores, primero por los feligreses de nuestra parroquia, por el Padre Juan Manuel Bustamante Valencia que es su párroco, por mí que lo acompaño allí en este trabajo pastoral, por todos los enfermos de esta parroquia, por todas las familias de esta parroquia, por todos los grupos apostólicos de esta parroquia, por todas las personas que hacen parte de la parroquia, Nuestra Señora de los Dolores del barrio La América de Medellín. Pero también sé que aquí en Medellín hay otras parroquias con esta advocación. Oro por ellas y por sus párrocos y sus feligreses. Y seguramente en otras partes de Colombia y del mundo, también hay parroquias bajo este título, Nuestra Señora de los Dolores. Oro por todos ustedes para que a ejemplo de María podamos estar al pie de la cruz. Si tú tienes hoy un dolor, si tú tienes hoy una angustia, una tristeza, si tú te sientes frustrado, frustrada, hazlo de María, estar al pie de la cruz. Esa es la actitud de hoy. Ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, siempre estar como María al pie de la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Padre amado, en tus manos pongo todas mis preocupaciones, cargas y sufrimientos que están causando un terrible mal a mi alma. Señor, sé que tu amor es eterno y siempre diriges tu mirada a todos aquellos cuantos sufren porque tú nos amas con un amor eterno. Tu compasión todo lo puede. Tu compasión es capaz de tocar mi vida y mi corazón y transformar todo mi dolor y frustración en deseos llenos de vida y de esperanzas. Ven, Señor, escucha mi plegaria. Llévate mi dolor causada por esta depresión que me mantiene en la calle ciega del desconsuelo y en el que la desesperanza ha invadido mi vida. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es fuente de sanación y de vida. Por eso a ella me confío. Bajo su sombra me cobijo y en tus manos me pongo. Por la fe sé que tú me proteges y en este momento vienes en mi auxilio para alejar el dolor y la tristeza que abate mi alma. Invoco a santos ángeles custodios para que sean ellos mi pedestal, mis protectores, mi apoyo espiritual contra los poderes del maligno que quiere gobernar mi vida. Ven y libérame de esta amarga depresión en la que me encuentro. Sana todas esas heridas que no han cerrado y que me mantienen atado a rencores y dolores pasados. Dame la fortaleza necesaria para sobrellevar con esperanza este tiempo difícil y pueda yo llegar a descansar junto a las aguas tranquilas de tu presencia. Señor, enséñame cómo elegir mis caminos. Que pueda yo sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos, los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderse contra esos dardos venenosos de la desesperanza y la depresión. Gracias, Padre, porque sé que tú me has escuchado en este momento, porque sé que en este instante estás moviendo las cosas de tal manera que pronto pueda ver yo una salida llena de luz, una salida llena de amor en tu nombre. Gracias, porque por medio de tu verdad me estás levantando en victoria y dejas fuera del alcance de toda depresión que intenta invadir mi espíritu. Gracias, amado Padre, porque en este momento estás derramando bendiciones a mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy quisiera insinuar una tradición que no sé si en tu país se dé, por lo menos en el nuestro sí, y es que en este día se meditan los siete dolores de la Santísima Virgen María, siete dolores que son bíblicos. No me da tiempo desarrollarlo todos, pero quiero insinuarlos. Primer dolor, la profecía del anciano Simeón en la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Piensen ustedes, está en Lucas 2.35, cuando Simeón, ese anciano sabio, le dice a María que una misma espada atravesará su alma. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Pienso en tantas mamás que reciben malas noticias por culpa de sus hijos. O bueno, no quiero decir eso así, pero ya lo dije, pero tantas mamás que sufren en el alma por la actitud y el comportamiento de sus hijos. Segundo dolor, la huida de la Sagrada Familia Egipto. Eso está en Mateo 2.13, cuando el ángel le anuncia a María y a José que se deben de ir a Egipto porque van a matar al niño. ¿Cuántas familias hoy desplazadas que se tienen que ir de sus tierras porque los van a matar, porque los van a asesinar? Tercer dolor, la pérdida del niño Jesús en el templo. Eso está en Lucas 2.45, 50 y pienso en tantos hogares hoy, en tantas mamás hoy que lloran porque sus hijos están perdidos, porque sus hijos están extraviados, tal vez en un vicio, en el licor, en el alcohol, en las drogas, en fin. Cuarto dolor, María Santísima encuentra a Jesús cargando con la cruz en la vía dolorosa. Piensen en María, ver pasar a su hijo con una cruz pesada. ¿Cuántas mamás hoy con este dolor de ver a sus hijos con tantos problemas? Con esos problemas tan pesados, oro por ustedes mamás. Quinto dolor, Jesús es crucificado frente a su madre. Eso está en Juan 19.25. ¿Cuántas mamás viendo, experimentando, sufriendo? Porque sus hijos son crucificados. Y hay muchas maneras de crucificar hijos. Sexto dolor, el cuerpo de Jesús es entregado en los brazos de su Santísima Madre. Mis amores, ¿cuántas mamás hoy reciben en sus manos los cuerpos de sus hijos? Muertos, fallecidos, o en tantos problemas. Oro por ti mamá. Séptimo dolor, Jesús es sepultado. Eso está en Lucas 23.55.56. Pienso en ti mamá, que te ha tocado sepultar a tu hijo. Que has tenido que ir a llevar a tu hijo a enterrar o a cremar, por X o Y motivo. Pero hoy, hoy, quiero pedirle a la Santísima Virgen María que estos dolores que ella sintió, que tal vez son tus dolores, tus sufrimientos, queridas mamás, también sean sanados por el amor infinito de Dios. Mamá, no te desesperes. Mamá, no pierdas las esperanzas. Mamá, no pierdas la fe. Mamá, no te desanimes. Y como María hoy en esta gran solemnidad, te invito a que cuando sientas uno de estos dolores, tú vayas al pie de la cruz, mires el crucifijo y le digas al Señor, Señor, te entrego este mi dolor. Que el Señor te bendiga, mamá querida, mamás muy queridas. Que el Señor bendiga a todos los hijos que causan estos dolores. Que Dios bendiga a tu familia y que la Santísima Virgen María hoy interceda por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides orar por el Padre Juan Manuel y por mí que estamos al frente de esta parroquia que se llama Nuestra Señora de los Dolores del Barrio La América de Medellín. Un abrazo gigante, los queremos mucho feliz y santo día para todos.